Ulises Barachina, Ott Diñas, Cristian Arguelles, Iván Quesada, Edgar Vela, Unai, Gallardo y Paul Fábrega. La cuarta, madre mía, que dos muchachos, que dos muchachos, ahí los tenemos luchando de tú a tú, Ulises, 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 Ulises la primera posición, la segunda para Ott, la tercera para Iván Quesada, ahí fuerza, fuerza de Ulises, ahí lo tenemos, primera posición para Ulises, la segunda para Ott, la tercera para Iván, primera, segunda y tercera posición. ¡Vamos, Cristian, vamos, Cristian, vamos! ¡Ot, Ethan! ¡Ot, Ivan, ot, Ivan, ot, Ivan, Ulises, Ot! Categoría 50.